Dios, que gusto de jugar con la MG en este mapa A ver, yo quiero ser MG Bueno, me cojo a la cara Quedan 20 minutos, tío ¿Me pueden tirar un blindado en A7? Si es posible Tíraselo, tíraselo a la cara Buenas tardes Bye, bye Voy para allá, espérame Hola Hostia, hostia, hostia Hostia, hostia He morido Me he salvado de un bombardeo Y se ha ido una bala así perdida Y me ha matado No, ya, lo voy a quitar ya Lo han tirado aquí, tío En mitad de las trincheras A un metro de No tenía garris de defensa Oh, tío, que lejos están Cabrón, el del cañón eres tú La virgen Que qué cosmete eso, ¿no? Tengeseis Cuánto más cabrón, claro Cuidado 23 Avisar que está la tirilla Que no tiene ni un pepazo Que no tenemos munición Que no tenemos munición Tampoco llega el punto Que nos están disparando A nosotros Que estamos en la playa Adai, a la izquierda Adai Grupo a la izquierda Por la izquierda A línea de troncos Sí, lo veo Vea, Adai, adelante Me ha curado, me ha quedado de otra montaña Me cago un tinte de veces Que no consigo pasar, eh Pero, en serio Queréis decirle a los vuestros Que paren de disparar No son los que estamos en la playa, tío Vale, vale Marco, marco Marco Infantería Marca Mike Marca Mike se han colado, eh Marcha Mike Infantería Por el paseo A la derecha, a la derecha A la derecha 27 llevamos No, tío, no ¿Y esta mierda de bombardeo? 27 y 5 vehículos Hola, eh Que no sabes Cómo utilizar el teclado, Black No, no, no El problema es que no sabía Que yo también podía manejar El filo del señor Ah, sí, sí Avísame cuando termine Eh, billar, ojo Que vi Ay, 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 ay Si puede sacarse un ¿Quieres que estoy hecho No, 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 no Tengo recursos En la trinchera En la trinchera de Infantería Hay uno, eh Eh, billar Granada, granada Coba la mierda, tío Hemos perdido el duelo En serio Después de esto Ya vas a media hora esperando Y no le he dado de prueba Vale, 122 también Sacatas, Infantería Agáchate, agáchate Eh, eh, eh Tío, tío, tírame un free feed de esos Un free feed de esos No sé si me va a encontrar aquí En la puta cara alguien Hemos destruido un puesto enemigo 22, 22 Infantería No hay blindado enemigo Pero mi team En mi team Ram Se va a tragar la mina Creo Voy para allá Si alguien, si laxie Le puede soltar munición Para que pueda plantar la mina Deina se va a matar Aquí me he encontrado uno, eh Al oro Hostia, hay un opi Un opi fuera Voy a quitar una mina, eh Se me llevan el camión, eh El camión de suministro se lo llevan No, se está yendo por allí Pantería en esta casa Para confirmar El 7-6 ya fue destruido, ¿verdad? Oh, tío, si están aquí ya Sí, sí Están muy cerca, eh Cuidado por aquí Está saliendo aquí del cuarto ejército Ay, man, de güera Arriba, donde estaba ahí, Santes Están bajando las escaleras Dos tíos Campeando el garril y el opi Ah, joder Esa marca de tanque Hostia, hostia Al final de la calle Estardar detrás tuya Estardar detrás Joder, tío Quitao Quitar la marca de tanque de acá Porfa, que ya está destruido Va, tío Estoy jodidísimo aquí Estoy jodidísimo Estoy jodidísimo Me mata, me cago en mi puta raza Qué malo soy O sea, va Me han echado un garris Una ahí, eh Para el tal ¿Hay un garris? Seguro Mira, acá ha salido Paso menos utilizadas de referencia Eh, de nata Te dejo suplis Para la garris ¿De coño está el cabrón este, tío? Te dejo suplis Eh, sí Vámonos En mi cuerpo Cuando me hayan matado uno Uf Chugi, ahí estás de puta madre Lo estás pillando de frente, eh Sí, le estamos jodiendo bien aquí Cuidao en la casa, eh Cuidao que creo que desde aquí Estaba tirando una bar Si tú no has escuchado A los oficiales gritar Están que he marcado Están que he marcado Tú no te rayas Vale, aquí hay un muerto Vale, limpio Vale, unos rommels caído aquí Cuidao por aquí Que hay una apertura en la valla Y hay una bar en frente En la casa Muertos los dos Eh, billar Por ahí se pasa Tengo minolas, eh Ya A ver si me ganan Rodean, rodean Rodean por la derecha Ok Me voy a comer Entro en la casa A nadie No te entendió Una fuerza ¿Uno fuera? No, no Que lo había Confundido Era para la store La puerta por ahí Acá se aparece limpio Que lo que... Que está enfrente de la inglesa Que no Hombre, y salón Que tal está Bueno Podría ir mejor Pero bien Ya Yo igual Desapareció el combate Ya he visto, cabrón Sin tag y todo ¡Hostia, hostia! Se acerca el tanque A mi posición Nos ha pillado la guerra En mitad de una conversación Al Shalom y a mí ¡Médico! ¡Médico! ¡Hostia, hostia! ¡Ah! ¿Médico? ¿Médico? Doble médico ¡Cállate, cállate! ¡No os he escuchado nada! Que ya está todo listo Vale, que ganéis un fuerte ¡Fuera dos! ¡Fuera dos! ¡Fuera dos MGS, eh! Acaban de hacer dos MGS Aquí una puta locura En la MGS La acabo de matar A tu calle abajo Hay un huevo de peña, tío Y a tu izquierda, eh Cuidado Muy pegados a ti Lo digo porque posiblemente Te van a poner unas haches Y sigues avanzando Espérate ¡Para, para, 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 para! ¡Para, para! ¡Para! Te lo he dicho, tío Tienes a la izquierda Tienes a la izquierda Un puto equipo entero, tío No avances mal Que te van a reventar En el punto, eh O sea, vienen por el sur Se nos han colado por detrás Por el culo ¡Dios! Ya, tío Pero ha sido un tanque, ¿no? Sí, sí Tiene pinta de tanque Voy a ver si lo veo Vamos a... Pinta de tanque, tío Vale, tengo el tanque Tengo el tanque Tengo el tanque Marcao Mike Tanque marca Mike Tanque marca Mike Tiene la visual del... La visual del puto Garry entero, tío Tiene un AMG dentro de la iglesia ¿Puede ser? ¿De nata? Un minuto, GG, chicos ¿Has escuchado? ¿Has escuchado? ¡Prenerico! Bien jugado, chicos Buena Buena artillería Gracias 2 minutos en tomar No, no, ya no pueden, ya no pueden Esto está hecho Hace mucho tiempo que no veo No veo a los alemanes ganar en Omaha Hace tiempo no veo a los alemanes Ganar en Omaha Oye, oye Buena O sea, yo qué mal, 17-15 era mal Pero me lo he pasado bien